¡Suscríbete! 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 Estaremos pendientes de que no amenten los productos. Porque si ustedes la roca también nos estafa. Entonces organicémonos y vayamos para los mataderos. Pero no podemos explotar al pueblo de Argentina, porque aquí no compra Maña Corina Machado aquí no compra... Aquí compran los tíos de este pueblo y lo estamos ar tạiando porque la comida está acera y la esta desgasteando. así que seguimos haciendo un recorrido vamos por aquí vamos por aquí para darle los buenos días aquí a los señores pero para que sepan vamos dándole los pregunto como están acá también vamos ya están caros para la balanza arriba ¿cuándo tiene que estar la carne? ¿cómo hacemos ahí? ¿cómo hacemos con los precios? ah, tú vende el pollo, ¿no? ok, vamos a ir donde está la carne ¿y el pollo? ¿túrray? ¿cuánto debe estar el pollo? ¿cuánto debe estar el kilo de pollo según el Indepavi? bueno, la intención es que entre nosotros los que atienden allá y nosotros que vivimos en el mismo sitio no nos hagamos trampa por decir claro la broma ahí nosotros estaremos pasando por los mercados estaremos organizando comités de usuarios estaremos aquí ordenando porque solo el pueblo salva el pueblo jóvenes señores nosotros vamos seguiendo una vuelta de reconocimiento para que sepan de que se fue el comandante Chávez pero quedamos nosotros en la calle ordenando la revolución que no hay acamparamiento que no hay acamparamiento bueno buenos días no hay acamparamiento nosotros estamos como poder que se nos otorgue a la constitución que nos ganamos en la constitución bolivariana estamos haciendo un reconocimiento que los precios estén justos a precios justos ya saben entonces no es para nada ni para que vayan a decir por ahí que hemos intentado hacer actos que valen contra la ley estamos aquí haciendo un acto profundo de soberanía de reconocimiento como solo lo puede hacer un pueblo organizado ordenado capacitado para desplegarse señores y bueno quiero que sepan que lo estamos haciendo en varios mercados municipales y queremos también informarles que sabemos de las roscas que viven allá en coches y que también sabemos que este mercado nos pertenece a todos los caraqueños es un patrimonio del estado y que ustedes tienen una concesión para funcionar acá ¿ok? ¡Es la revolución! Aquí estamos en la calle contra el acaparamiento y la especulación y diciendo que no aceptamos diálogos con los sectores que especulan con la comida del pueblo así que hoy estamos haciendo un recorrido en este mercado municipal que le pertenece al pueblo paraqueño y que nos da el derecho de estar acá haciendo una actividad que expresa el descontento que tenemos contra el acaparamiento y la especulación en los precios se queda aquí caro todo la carne en 160 milagradilla pulquín aquí mismo tú te vas por ahí el negocio grande que den el muro el pollo pechuga todo ahí allá no quiere decir que nosotros no salgamos a la calle en contra de quienes especulan con la comida del pueblo porque no se puede abusar del pueblo se abusa una medida económica que le valió la moneda hay mucho que discutir respecto a eso pero a eso se suma el acaparamiento y el aumento desproporcionado de los precios pero a eso se suma la actitud que un gobierno que en este momento se sienta a conversar con la burguesía venezolana no es mismo que no lo haga pero donde está la conversación con el pueblo venezolano donde está el gobierno de calle que hace asamblea y legisla cómo va a ser la política productiva ¿por qué razón no tenemos una harina de maíz nuestra? nosotros como pueblo siempre en lucha siempre hemos estado dispuestos a hacerlo hora de recordar las contradicciones tanto lo que ven con la oficina como lo que ven los canales del Estado tenemos como pueblo los mismos problemas la administración y el acampamento a que iremos un acuerdo de la bandera y la humildad ¿quiénes son los resultados de esto? pues no sabemos la norma de su vida y la mamá de la El charcutero es aquí en la Pupicoy. ¿Usted consigue el turno? ¿Usted consigue el cerebro? Lea, lea, lea. Si sale, lea. Lea, lea, lea. Lea, lea, lea. 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 ¿A cómo tiene el kilo de este queso? ¿Ah? Miren, ¿a cómo está el kilo de este queso? ¿A cómo? ¿A cómo el queso? ¿Ese? El pernisolio. 135. ¿135 el kilo? El pernil. La bruja. El pernil. El pernil. Él hace un kilo de este queso. El pernil. El pernil. Porque hay cosas que tenemos que matar a los pantalajos porque no hay basura y nos venden a lo que siga. Pero hay cosas que necesitamos. Se voy organizando para que no se vayan. Ayer, cuando se nos está saliendo de ahorita para haberse contado, una tarde os prestamos. Esta restricción la vamos a ir terminando. Y se lo decimos a los compañeros que nos llevan, a los que vengan a las cosas. Ya van a estar en el que nos va a estar a la hora de comer, que no hay basura y que no hay basura. Así que, compañeros, a todos, sin pacto ni negociación, la única realidad es la revolución. Ni pacto ni negociación, la única salida es la revolución. La importancia es que nos escuchen los compañeros usuarios. Que usuarios somos todos. Atlantos Panas, que están aquí detrás de los mostradores, vendiendo sus productos, son usuarios. Ustedes también son golpeados, compañeros, por el aumento indiscriminado de los productos de la Z básica. Es imposible que un kilo de parjo aquí, un kilo de pescado rojo, esté en 200 bolívares. ¿Quién dijo aquí? Que aquí hay gente que se va dentro del mar, aquí, a darle alimento a los peces para después traerlo y venderlo. El kilo del caso, uno de los pescados más baratos, es 98 bolívares. O sea, cuando hablamos de esto, compañeros, también los va a jodir a ustedes, en algún momento los va a jodir a ustedes. Porque ese sueldo que ustedes tienen en este momento no le va a alcanzar sueldo para salir a comprar la cárcel a 110 bolívares. El pollo hace 20 bolívares. Entendemos que ustedes no son los enemigos nuestros, ustedes no son los enemigos históricos de este pueblo. Pero ahorita viene el compañero Nicolás Maduro y mete un aumento sobre algunos productos de la Z básica del 20%. Nos están jodiendo, hermano, a ti te están jodiendo, a nosotros también. Porque escuchamos, cuando tú vas a comprarle un cartón de leche o un kilo de leche en polvo, en los supermercados no hay. Pero tiene que comprarse al compañero de la economía informal en 100 bolívares el kilo. Eso es imposible, eso es insostenible. Y ningún país, ninguna economía, tiene tal capacidad para seguir sosteniendo ese tipo de especulación. El llamado hoy es para que vayamos con conciencia y hagamos nuestros reclamos donde los tengamos que hacer. Incluso el pequeño comerciante tiene que poner su denuncia en el Intepavi. Si necesita sello de los consejos comunales, asesórense con los consejos comunales de la zona y pongan la denuncia. Porque este no es un peo de un grupo, este no es un peo de un consejo comunal ni de un colectivo, este es el peo de todo. Porque a nivel nacional la especulación nos está matando. Entonces es momento en que nos pongamos los zapatos y los pantalones y las mujeres tengan los ovarios bien puestos y salgan a poner la denuncia y a protestar por esa vaina que está pasando, hermano. Ni negociación, ni negociación, la única salida es la revolución. Aquí estamos viendo desde el mes de noviembre del año pasado como nos están golpeando el bolsillo y el salario del de a pie. Porque nosotros estamos haciendo diagnósticos de inteligencia social desde nuestros barrios, desde nuestros sectores. Y estamos dando esfuerzos en agruparnos. Todas las organizaciones sociales, políticas, consejos comunales para precisamente elevar nuestra voz y que llegue a donde tiene que llegar. Tenemos que ser escuchados. Aquí no se trata de golpear al comerciante, aquí se trata de poner a lugar, exigir nuestros derechos. Nosotros tenemos que estar precisamente conscientes de que aquí no hay una explosión social. Y eso es lo que estamos haciendo los movimientos sociales y políticos de todas las parroquias. Nosotros tenemos que trabajar en base a las normativas, pero las normativas se saborezcan al pueblo. Todos somos pueblo, todos somos pueblo, porque solo el pueblo salva al pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo. Le va a dar algo. Esta vaina hay que salir a conquistarla nosotros, porque a nosotros es que nos estamos viendo. Los grandes productores de este país, los grandes salvajes de este país, como uno de ellos es Lorenzo Mendoza, ni los cohen, ni los bultos, ni todos estos sinvergüenzas, que son los dueños de los medios de producción, pagan los mismos impuestos que pagas tú, que paga el compañero, que paga el dueño del local, del negocio. Los mismos impuestos que pago yo. Es imposible que eso siga sucediendo. Un sinvergüenza de esto, que tiene toda la plata del mundo, va a pagar una caja de cigarros, por ponerte un ejemplo, y paga el mismo impuesto que paga el compañero que no tiene para pagar ese impuesto. Eso tiene que ser normado y regulado. No es posible que los que tengamos menos, paguemos el mismo impuesto de los que tienen más. Los que tienen más tienen que pagar más. Y nosotros tenemos que pagar menos impuestos. Porque si no, entonces se cumple una secta satánica que tienen esto sinvergüenza, sinvergüenza, y se sientan a pactar con nuestro gobierno, con nuestro Estado. Entonces, desde aquí, le tenemos que estar diciendo al Estado que se frene allí. Epa, compañeros, aquí está el pueblo. No crean que van a gobernar solos. El pueblo es el que está gobernando. El pueblo es el llamado a gobernar y a exigir. Porque estos productos de la cerca, por lo menos nosotros tenemos la costa cerca. Tenemos nuestra costa. Es imposible que el kilo de camarones te lo vendan en 360 bolívares. Porque aquí hay mucha gente que puede pensar, Bueno, cochavistas, estos revolucionarios están ahí peleando. Pero tenemos que discutir y pelear todo. Porque esto es una lucha de todo. Porque yo no voy a comprar el kilo de camarón y por presentar un carnet a un partido político, me lo van a poner más barato. Es imposible. Eso es mentira. Eso no pasa en este país. Es imposible que los productos de la CTA básica regulados no estén llegando desde noviembre al oeste de la ciudad capitalina. Pero si nosotros nos vamos hacia el este, si nos vamos hacia Santa Fe, hacia algunos sectores del este de la ciudad, vemos los mercados de allá con los productos regulados. Entonces, ¿qué hacen ellos? Sacan el 20% de la producción hacia el oeste de la ciudad y el 80% se los quedan ellos. Y no nos están surtiendo como ellos. Sabemos que no es una lucha de los comerciantes solos, ni de nosotros, ni de los compañeros, que también son pueblos. Bueno, y repito, somos pueblos todos. Pero es imposible que si el del matadero, si el del matadero, yo no con esto, es el que está extorsionando, y él es el que está especulando, ustedes como comerciantes se la sigan calando. Porque si ustedes se la calan a los tres días es porque nos van a clavar nosotros subiéndonos los precios. Y no es sostenible en el tiempo ni en el espacio este tipo de situación. Vuelvo y repito, para que no suceda un estallido social como el del 89, vamos a ponernos todos en el mismo carril, en la misma lucha, en la lucha de todos, de los pequeños comerciantes, de los obreros, los trabajadores, los ingenieros, en la lucha de todos, porque todos sufrimos ese flagelo de la especulación y del acaparamiento. La lucha de clases, de pobres contra ricos, ni pactos, ni negociación, la única salida es la revolución. Tenemos que irnos para el campo, a hacer rastro, no hay comida. La lucha es de clases, de pobres contra ricos, ¿Cómo tiene el papel de la ley? ¿Cómo tiene el papel de la ley? Es justamente eso lo que decimos, justamente eso lo que decimos, que este pueblo exige que el gobierno se siente con los colectivos, con los consejos comunales, con las comunidades, con el movimiento popular, y no que se siente con los empresarios, con Lorenzo Mendoza y al grupo polar, que se siente con los trabajadores, que se siente con los vecinos, que se siente con el movimiento popular. En este momento, hace unos días se sentó con el nuevo popular, y a las pocas horas estaban definiendo un aumento del 20% del pollo, de la carne, y de los productos derivados de la leche. Carajo, este pueblo exige que se siente con los colectivos, con el movimiento popular revolucionario, y no con los empresarios. Yo que soy habitante del sector, sé la problemática que existe aquí, y allá adentro tenemos una partida de carajo, portugueses y españoles, que nos están echando a verga aquí. Ya compramos una pechuga de pollo, y la pechuga nos viene con cuello, ala y muro. No vende regulado, hace lo que le da la gana ahí adentro. Eso de todos nosotros, eso de la alcaldía, de la alcaldía bolivariana, y la alcaldía aquí, no toma cartas en el asunto. Por ahí le viene un aumento del 20% a un queso. Amigos, ya ese queso está aumentado, un kilo de queso tú lo consigues en 120.000 bolívares. ¿Cuánto deberías conseguirlo? En 40 bolívares regulados. En 40, porque allá adentro lo que hay, una cuerda de estafadores, y especuladores. Después todo lo escuché hablando, todo lo que tenemos, nos lo ganamos con el suor de la frente. Esa carne tiene que ir regulada también. ¿Cuánto va a sacar? Eso se llama conciencia de clase, papá. Ni usted ni yo tenemos cuentas, no tenemos cuentas de dólares, papá. Aquí todos importamos. No tenemos cuentas de dólares. El 70% de dólares la tiene Lorenzo Mendoza. El que tiene caparada, lo que él decía, el 47% de la producción de la cesta básica, Lorenzo Mendoza la tiene caparada. No somos nosotros. Los mataderos no son del Estado, los mataderos son privados, para que lo entiendas, papá. La última noticia cuesta 6 bolívares. No te cuesta mucho. La última noticia cuesta 6 bolívares. Vuelve, te repito, porque tú eres la sede de los nuestros. El 2, tú no tienes cuentas en dólares. Lorenzo Mendoza sí. Gustavo Cineros sí. Y los moncóes, y los moncóes tienen cuentas en dólares. Cuentas en dólares. Señor Nicolás Maduro, como todos sabemos, aún duele la muerte de Chávez, pero no con eso nos vamos a alivianar. Aquí va a haber un perguero, aquí va a haber una lucha de calle, sino hoy una rectificación de las políticas gubernamentales, lo que significa dejar de hacer negocios con la burguesía. Ni pacto, ni negociación. Por eso decimos ni pacto, ni negociación. Es absolutamente imprescindible que este gobierno se siente con los trabajadores, se siente con la gente de los barrios. Van a diseñar juntos y juntas una política productiva. Porque también, eso es otro mito, que no podemos producir. Sí podemos. Podemos producir a todo tipo de escala, porque aquí hay pueblo para hacerlo. Pero se necesita derrotar el negocio. El negocio que se lleve a los productos para Colombia, que se lleve a los productos fuera de aquí, que los acapara porque los venden de mercado negro. ¿Cómo denunció al compañero? ¿Dónde está el castigo? ¿Dónde está la impunidad? ¿Hasta cuándo la impunidad de la gente que cobra los productos como le da la gana? ¿Dónde está la señora alcaldesa? ¿Dónde están los alcaldes? ¿Dónde están los gobernadores? Sea del barrio que sea. ¿Por qué no ponen cotos si la constitución aquí es bien clara? Y aunque no se logró todo en ella, hay una parte muy importante, que somos un pueblo participativo y protagónico. Y así lo hemos demostrado. Compañeros y compañeras, pueblo bolivariano, en lucha, en el día de hoy estamos haciendo esta tarea política que tiene que hacer todo el pueblo. Que no quedarse callado pasando hambre. No quedarse callado calándose. Que no le venga alguna dinapago que se la desaparezca. Tenemos que hacer que aparezca. Y no podemos permitir que el gobierno bolivariano que acaba de ser puesto en el poder con el voto de la mayoría del pueblo venezolano negocie con el señor Mendoza, que es un emporio, que es parte de las mafias de la alimentación, y lo hagan dejándonos por fuera. No, señor. No, señor. El pueblo ha rechazado reclamar sus derechos. El pueblo ha rechazado reclamar sus derechos. El pueblo ha rechazado y 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 el pueblo ha rechazado de los precios de los productos básicos. Alerta, a la calle, al combate, al conquistar victoria para nuestros hijos. Los estamos viendo. Muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!